Cuando pensamos en la vida Cuando pensamos en Jardines del Sueño vienen a nuestra mente imágenes de grandes palacetes con laberintos naturales. Cuando se trata de naturaleza en estado puro pensamos en iconos relacionados con Adán y Eva. Cuando nos hablan de bosques encantados Galicia siempre es la primera referencia. Y cuando queremos conjugar todas ellas el nombre es Souto Mayor. Unos jardines en clave de uno de los castillos más representativos de las Rías Baixas. Una fortaleza cargada de historia que se desgrana paso a paso en sus salas museísticas. Museo que además alberga cada año el Certamen de la Camelia con las flores más llamativas y coloridas que puedan imaginarse. Pero esta edición del Certamen de la Camelia ha coincidido con un evento muy especial. Un anhelo de todos los gallegos y en concreto de los pontevedreses. El reconocimiento por parte de las más altas instancias del mundo de la Camelia como jardines de excelencia internacional. Los responsables de dicho organismo hicieron entrega al Ayuntamiento de Souto Mayor y a la Diputación de Pontevedra del diploma acreditativo de tal exclusivo honor. Un honor y una responsabilidad ya que a partir de ahora hay que justificar dicho nombre a viento preservando todavía más el entorno. Para quienes ya conocían esta maravilla natural desde Galicia 10 Televisión queremos compartir este galardón que de alguna manera nos pertenece a todos. Y para quienes desde Galicia o fuera de ella todavía no se han acercado ahora tienen un motivo más para presumir de conocer las Rías Baixas su gastronomía sus gentes y sus jardines de excelencia internacional. ¡Suscríbete al canal!